Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, es un placer estar aquí participando en la Software Guru Virtual Conference. Cabe mencionar que yo sigo mucho esta conferencia. Incluso me tocó participar en la última edición de la revista con un artículo por ahí. Y en mi práctica profesional años atrás, teníamos suscripción ahí en la empresa donde trabajabas. Así es que me siento muy contento de participar en este evento lleno de profesionales del área que, sinceramente, espero sea de su agrado. El título de la charla que les voy a dar es Web Ratio, Low Code para Aplicaciones Web. Yo trabajo como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Informática Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo ya alrededor de 11 años como profesor investigador, docente de licenciatura, maestría, doctorado. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 en el área de Ingeniería y Tecnología desde hace ya 10 años. Estamos ahí como miembros. Tengo experiencia profesional como programador de escritorio y web. Soy aficionado a lo que es la usabilidad y accesibilidad web. Ahora también con Flutter me gusta ahí divertirme. Y me gusta mucho lo que es la cuestión de la ingeniería de requerimientos en web y en el desarrollo de aplicaciones IoT. Actualmente también participo con algunos amigos por ahí en algunos proyectos de TI. Bueno, la charla de esta agenda, perdón, la agenda de esta charla es que vamos a platicar un poquito sobre el Low Code y sobre el No Code. De dónde vienen, sus antecedentes, a manera de introducción, para ya después abordar lo que es la herramienta Web Ratio, que es de la que yo vengo a platicarles, herramienta utilizada para el desarrollo de aplicaciones web y también móviles. Pero nosotros nos enfocaremos a la parte de web solamente. Pues bien, el Low Code y el No Code. ¿De dónde proviene esto? Bueno, en estos últimos años han tenido gran impulso o ha adquirido más fama estos conceptos en el desarrollo de aplicaciones. Es necesario a veces hacer una pequeña remembranza de dónde provienen estos conceptos para poder también tener una proyección de hacia dónde vamos, más los que estamos inmiscuidos en el área de la ingeniería de software. Pues bien, podríamos decir que todo inició con los lenguajes de programación de cuarta generación. Lenguajes como el Oracle Reports, ABAP, SQL, por allá más o menos en la década de los 70s cuando inició esto, y que incluso se mantuvieron por ahí vigentes en la década de los 90s aproximadamente todavía. Después de esta etapa de los lenguajes de programación de cuarta generación, surge lo que es el desarrollo acelerado o desarrollo rápido de aplicaciones, el Rapid Application Development. Este nace en la década de los 80s, pero en los 90s fue cuando cobró mucha fuerza en la industria. ¿Por qué? Porque te ayudaba a desarrollar prototipos con herramientas visuales. Aquí yo creo que algunos, es posible que recordemos algunos lenguajes como el Oracle Forms, como Delphi, Visual Basic. En mi caso particular, yo lo único que recuerdo es Visual Basic. Los demás por ahí no me tocaron en aquellos tiempos. Y bueno, esto siguió evolucionando. Seguió evolucionando y por ahí en el año 2000 es cuando surge lo que se conoce como el Model Driven Development, MDD o desarrollo dirigido por modelos, por su traducción. Este surge como mencioné en el año 2000. Y básicamente el Model Driven Development lo que nos permite es crear software a partir de modelos. Esos modelos pueden ser gráficos, pueden ser textuales, es decir, puede ser texto, puede ser una imagen, un dibujo, un diagrama, una figura como tal. Y la primicia de ello es que yo pueda representar no solo la interfaz de la aplicación que voy a construir, sino un modelo que me represente esa funcionalidad completa. O sea, que yo pueda capturar todos esos requerimientos o la mayoría de ellos. Y que a través de eso yo pueda desarrollar mi software. El Model Driven Development es parte de lo que se conoce también como Model Driven Engineering, como la ingeniería dirigida por modelos, que es donde ya se abarcan métodos, herramientas, metodologías, técnicas, etc. Y en este sentido, el Object Management Group, que sabemos que es un organismo que se encarga de respaldar ciertos estándares, como lo es el UML, propuso la arquitectura dirigida por modelos. Una arquitectura de tres niveles, de tres capas, en la cual me dice, si tú vas a trabajar con Model Driven, bueno, yo te propongo esta arquitectura en la cual te digo que el primer nivel de la arquitectura, tú vas a especificar todos esos requerimientos del software que vas a desarrollar en ambiente gráfico, en un modelo o textual, y por medio de transformaciones, tú me vas a generar modelos en un segundo nivel, denominados modelos independientes de la plataforma, que son modelos que pueden ser un diagrama de clases. Y estos modelos no deben de tener ninguna notación técnica de ningún lenguaje de programación de ningún tipo. Y después, esos modelos del segundo nivel, convertirlos a un modelo de tercer nivel, que es el modelo específico de la plataforma, que ahí es donde ya le agregamos esas características técnicas, como el lenguaje de programación. Un ejemplo de esos modelos pueden ser ya las clases en un lenguaje de programación como tal. Y a través, y estas transformaciones se dan mediante la programación de unas reglas, de unas transformaciones modelo a modelo, o modelo a texto para generar código. Entonces, ese estándar que se manejó del Model Driven Architect como tal, tuvo cierto auge con algunas herramientas como Enterprise Architect, por ejemplo, y no tuvo tanto éxito en la actualidad, porque representar todos los requerimientos, los objetivos de negocio, etcétera, en un modelo, en un ambiente gráfico, muchas veces resulta bastante complicado. Y a partir de ahí, empezar a generar el software y modelos, pues, es una tarea que todavía requiere investigación. Incluso por ahí, el proyecto Eclipse tiene herramientas como tales para trabajar lo que es el Model Driven Development y crear herramientas personalizadas en ese sentido. Pues bien, esos son un poquito los antecedentes del low-code y el no-code, ¿no? Pero estos términos como tal se acuñaron en el año 2014 aproximadamente por Clay Richardson y por John Reimer. Estos analistas de Forrester hicieron un informe sobre las herramientas que existían para crear aplicaciones sin código. Entonces, la idea detrás del low-code y el no-code es como democratizar el acceso a la creación de aplicaciones y otros proyectos que requieran código de por medio. Si bien es cierto, no se trata de eliminar a los profesionales del código ni a los programadores ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí buscan también con estos conceptos como que permitir que cualquier profesional o citizen developer sea capaz de programar sin código o con el mínimo código posible. Esa es la originalidad que traen ellos. En el caso del no-code, pues nos referimos a profesionales que tienen nulo conocimiento de programación. Son básicamente herramientas drag and drop. Te permite construir aplicaciones que no son robustas, pero que son útiles. Estas técnicas para crear algún tipo de herramienta que tenga un periodo de vida corto relativamente y en donde los procesos de negocio no requieran muchas veces conexiones a sistemas a terceros. Hay ejemplos en el mercado como tal de este tipo de herramientas no-code. Algunos populares como Wix, como Webflow, que te permiten precisamente generar este tipo de aplicaciones de una manera rápida, no muy robustas, no muy complejas como tales, pero también tenemos lo que es el low-code como tal. El low-code como tal, podemos decir que formalmente son aplicaciones que pueden generar una cantidad considerable de código fuente del proyecto, pero que para generar esas aplicaciones robustas necesitan ser complementadas por un ser humano. Muchas veces este tipo de herramientas low-code tienen un entorno de desarrollo visual integrado que te permite arrastrar y soltar controles, componentes, conectarlos, configurarlos, para después generar alguna aplicación móvil, alguna aplicación web como tal. En el mercado, pues, está las herramientas que se conocen como Power Apps de Microsoft y también está la herramienta de la que vamos a hablar a continuación, que es WebRatio. Después de esta introducción, un poquito de antecedentes sobre el low-code y el no-code, un poquito de dónde vienen estos conceptos y cómo han evolucionado y tienen esa popularidad hoy en día, vamos a entrar aquí ya en materia con lo que es la herramienta WebRatio como tal. WebRatio, la empresa como tal, se fundó en Milán, Italia como un spin-off del Politécnico de Milán. Marco Brambilia fue uno de los impulsores de este spin-off y de este entorno de desarrollo. WebRatio se considera un entorno de desarrollo ágil que permite desarrollar aplicaciones personalizadas, aplicaciones web y aplicaciones móviles, aunque esta charla está dirigida a las aplicaciones web. es un entorno de desarrollo model-driven, es un entorno de desarrollo low-code, permite producir aplicaciones en Java que sean ejecutables en un entorno web. Y la herramienta te permite, por el tipo de interfaz que tiene y el tipo de lenguaje de modelado que utiliza, capturar esos requerimientos del negocio en modelos independientes de la tecnología de implementación que se va a utilizar al final para generar el código. WebRatio tiene como tal un ciclo de desarrollo basado en prototipado. Tú puedes hacer el análisis de los requisitos, puedes modelar la solución, generas la aplicación como tal, el código de esa aplicación y validas los resultados. Por eso es un desarrollo ahí basado en el prototipado, ¿no? Y se pretende que con esta herramienta, pues el stakeholder, su usuario, el directivo como tal de la empresa, siempre esté vinculado en el desarrollo del proyecto. El proceso de desarrollo con WebRatio para aplicaciones web, pues es este que tenemos aquí en pantalla. Está constituido de cuatro etapas. La primera es el modelado. La segunda de ellas es la definición del layout. La tercera es la generación automática. Y la última es la entrega multidispositivo. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada una de estas etapas. Comenzando primero con el modelado. El modelado se compone de cuatro tipos de modelos. No siempre se utilizan los cuatro modelos estos. Es según el tipo de aplicación que se vaya a desarrollar. El primero es el modelo de flujo de interacción. Tenemos después el modelo de dominio, el modelo de flujos de interacción, y el modelo de procesos de negocio. Cuando hablamos del modelo de flujo de interacción, nosotros nos referimos básicamente a describir la aplicación que vamos a desarrollar en su totalidad. ¿De acuerdo? Esa estructura de navegación, esos componentes que va a tener, la funcionalidad. Y para hacer esto, la herramienta utiliza el Interaction Flow Modeling Language o IFML. IFML es el primer estándar, lenguaje de modelado estándar, para modelar los flujos de la interacción, de la interfaz con el usuario, así como entre sus componentes. Este es un estándar propuesto por el Object Management Group, grupo que también está detrás del estándar de UML. Y curiosamente los creadores de esta herramienta fueron los que a partir de WebML, que era un lenguaje de modelado para aplicaciones web, propusieron IFML como tal y lograron que se convirtiera en ese primer estándar. Pues bien, en un contexto ModelDriven, esta imagen que tenemos en pantalla sería un ejemplo de un modelo el cual se va a convertir a código. Y esos elementos que se ven ahí son componentes de IFML que se utilizan para, en este caso, modelar una aplicación con sus operaciones. El siguiente modelo es el de dominio. El modelo de dominio, pues básicamente es esos conceptos relevantes del dominio de aplicación del software que vamos a desarrollar. Se representan mediante un tipo de formato de diagrama de clases. WebRatio te da tres clases por default y ya después tú puedes crear nuevas entidades de acorde a las necesidades del proyecto que vas a desarrollar. Este modelo de dominio es el que se utiliza después para generar las tablas de la base de datos, por ejemplo, de nuestra base de datos. Tenemos el modelo de flujo de interacción. El modelo de flujo de integración básicamente es la secuencia de las operaciones que se necesitan para poder cumplir una lógica de negocio del software que vamos a desarrollar. En el caso de IFML, con el componente Action, se puede manejar la situación esta del flujo de interacción en lo que es la última versión que tenemos de WebRatio como tal. Ahora bien, la segunda parte es la definición del layout. Con WebRatio tú puedes crear estilos para las aplicaciones web o móviles, pero manejando estándares como HTML, que sabemos que ahora es un living estándar, que no se versiona como tal, con CSS, con JavaScript. Entonces, WebRatio maneja plantillas. Esas plantillas construidas con estas tecnologías, tú las puedes personalizar, tomar las que tienen por default o incluso puedes crear una por completo desde cero e integrarla a tu proyecto. El tercer paso ya es la generación automática. La generación automática es precisamente generar el código Enterprise Class directamente y ya generas la aplicación Web Java personalizada, la cual pues es estándar y se considera que no tiene ningún room time propietario. En la generación automática, pues como lo mencioné, es código Java estándar con las tecnologías de JavaScript, un repositorio de BigQuery que manejan también por ahí, CSS, HTML y el código completo tú lo generas con un solo clic desde la herramienta. Esto te permite también que ese código al ser estándar pueda ser invocado por una serie de procedimientos externos o puedan o pueda enriquecerse esa funcionalidad. Ahora, finalmente, pues el proceso de desarrollo concluye con lo que es la entrega multidispositivo. En este contexto, Web Ratio te permite desarrollar aplicaciones para web, para móvil, mediante HTML, CSS, etcétera, mediante IFML tú defines esa interacción, ese flujo, ese modelo que vas a generar, que vas a convertir a código, tú creas una interfaz de usuario personalizada de acuerdo a cada canal a donde vas a hacer esa entrega multidispositivo. En este sentido, Web Ratio, pues de acuerdo a los autores y a la experiencia propia utilizando la herramienta, tienes ciertas ventajas de poderse utilizar, aparte de las ventajas que te da tradicionalmente lo que es las aplicaciones low-code y no-code, las herramientas low-code y no-code. Por ejemplo, tú puedes tener una sincronía entre lo que es la aplicación que vas a desarrollar y los objetivos de negocio. Incluso te permite utilizar el Business Process Modeling Notation para definir ese tipo de procesos. Tienes un desarrollo rápido lo cual pues te aporta el tiempo y pues en teoría te incrementa la productividad. Maneja el concepto de reutilización del software que es un concepto de la ingeniería del software muy antiguo que sabemos que desde 2000 para acá la empresa, la industria lo ha adoptado como estándar que es reutilizar el software a nivel de componentes, modelos, etcétera. Incluso a nivel de aplicación también. Entonces Web Ratio te permite eso, esa reutilización de componentes. Existe una uniformidad en el ambiente de desarrollo que te ofrece empresarial, no necesitas tener un control de componentes y tal porque no se manejan esos componentes bajo licencia comercial y uno de los principales yo creo que es que tiene una curva de aprendizaje muy corta. La herramienta es relativamente muy fácil de aprender. Vamos a ver ahorita un ejemplito de un demo de una aplicación que elaboré con Web Ratio referente a registrar a los ponentes de esta conferencia. Vamos a ver en ese video cómo crear esa base de datos, MySQL, cómo crear esa conexión, cómo se crean las tablas de la base de datos, cómo modelo la funcionalidad de la aplicación web que voy a desarrollar y cómo al final se genera el código fuente con un clic y la ejecutamos en el navegador. Lo que sí que el video me permití grabarlo en cámara rápida para cumplir con los tiempos que tenemos para esta charla. Si alguien está interesado por ahí después en video con más detalle o algo lo podemos platicar sin ningún problema. La aplicación esta se desarrolló en un tiempo aproximado de 12 minutos moviendo el clic y generando. Vamos a pasar a ver el video si me lo permiten. Esta es la interfaz principal. La herramienta se desarrolló tomando como base el IDE de Eclipse. Todos conocemos el IDE de Eclipse que se considera un Workbench porque puedes quitar, agregar plugins de acuerdo a lo que quieras desarrollar en él como tal. Sabemos que también está algo pesadito. Vamos a iniciar con el video. Aquí vamos a crear el proyecto web. Estamos asignando su nombre como tal. Vamos a poner aquí el nombre de la base de datos que creamos para nuestro proyecto. Vamos a establecer la cadena de conexión. Seleccionar MySQL como manejador de base de datos. Servidor local. Evidentemente el usuario y tal como fines demostrativos se manejó con el root. Aquí ya estamos en WebRatio. Tenemos el modelo de dominio que nos da por default. Estamos creando una entidad la entidad que se llama SG Conferencistas. Esa entidad le vamos a agregar los campos sobrenombre, apellido del conferencista, la conferencia, la hora, el track. Esos detalles que queremos guardar. Y después sincronizamos nuestro modelo de dominio con la base de datos. Aquí vemos las entidades y las relaciones. Hacemos esa exportación. Ahí está el código que vamos a ejecutar para crear las tablas. Nos pasamos al manejador de base de datos y checamos que se creó la tabla y todas las demás de nuestro proyecto. Seleccionamos ahora un site view en nuestro proyecto. El site view básicamente es el lienzo donde vamos a ir creando ese modelo de la aplicación. Aquí estamos agregando un elemento que representa una página web Home. Le estamos agregando un componente de mensaje de texto en el cual le agregamos por ahí un mensajito de bienvenida. El video está con una velocidad de 4x para ajustar los tiempos. Agregamos una página la cual va a mostrar el listado de conferencias que hay en el día. Agregamos un control que es una lista simple el cual aquí estamos enlazando con la tabla de conferencistas. Vamos a seleccionar los atributos que queremos mostrar en esa lista y ahora agregamos un flow que es como un enlace un hipervínculo para ir desde la página de inicio al listado de conferencistas que se van a presentar. Agregamos aquí también una área aparte. El área pues es digamos para separar y proteger por usuario y contraseña el acceso a ciertas funcionalidades de nuestra aplicación. Entonces ahí estamos creando el área de administrador. Estamos agregando la página de inicio con un mensajito de bienvenida. Después de esto seleccionamos protegido y landmark esa área de administración apareció una pequeña llavecita que nos indica que se va a acceder por usuario y contraseña. Agregamos otra página web para registrar al conferencista, otra página para listar a los conferencistas, un enlace para navegar desde la página de inicio al área de administrador, un enlace para dirigirnos de la página home del administrador a la página que nos va a permitir registrar conferencistas, el enlace de vuelta como tal. Vamos a hacer lo mismo para la página que va a mostrar el listado de conferencistas. Falta también por ahí el enlace de regreso. Agregamos un formulario al cual le vamos a llamar a registrar añadir conferencista. Ese formulario lo enlazamos con la entidad conferencistas como tal y seleccionamos los campos que queremos capturar, mostrar en ese formulario para capturar. Agregamos una operación. La operación del insert se representa de esta manera en la cual se va a encargar de guardar los datos del formulario en la tabla conferencista de nuestra base de datos. Creamos el link, le ponemos guardar. Vamos al listado de conferencistas y agregamos el componente que se llama lista simple. Esa lista simple la enlazamos con la tabla de conferencistas rápidamente. Seleccionamos los atributos que queremos mostrar en la lista. Guardamos. Agregamos un componente para cerrar la sesión para que el administrador tenga un enlace para cerrar la sesión. Aquí tenemos nuestro modelo. Agregamos un enlace para regresar de la agenda a la página principal. Y vamos a agregar la operación eliminar. En la página listado de conferencistas donde nos muestra la lista de conferencistas registrados, vamos a hacer que en una columna de ese listado nos muestre un link por cada uno de los registros el cual nos va a permitir eliminar ese registro. Vinculamos lo que es la operación eliminar con la entidad conferencistas como tal. Vamos a las tablas de módulos y de grupos de usuario para crear el grupo de usuario del área protegida asociarlos y crear el usuario administrador y con un clic compilamos nuestra aplicación y esta es la interfaz con la plantilla por default de Web Ratio. La página de inicio vamos a entrar como administrador vamos a agregar un nuevo conferencista como tal vamos a hacer clic en guardar regresamos salimos del administrador listamos la agenda y nos muestra los registros metidos ahí volvemos a iniciar sesión para ver cómo eliminar el registro salimos y pues tenemos ya la página como tal finalizada esta es la interfaz y la plantilla que te genera por default Web Ratio evidentemente pues faltan cuestiones como validar los campos del formulario que son unas propiedades muy simples que se agregan ahí para validar los campos del formulario para mandar mensajes de éxito cuando haces una operación para cambiar el logo de Web Ratio por el logo de este caso de Software Guru Virtual Conference la plantilla los colores como tal esto es por default generar un link aparte para entrar a la zona de administración también la forma de listar los registros de la base de datos lo hice con una lista simple que es el componente más sencillo que hay se pueden juntar enlazar unir varias tablas o campos de diferentes tablas y mostrarlos en un combo o en diferentes componentes también hay otra manera de generar el inicio de sesión y personalizarlo es decir son muchas las cosas que se puede hacer hay componentes para enviar correo electrónico para geolocalización etcétera pero este es el ejemplo más sencillo que pude preparar que mostrar a una aplicación web con un CRUD muy sencillo para ejemplificar el uso de esta herramienta como tal ahora pues finalmente el uso de un lenguaje de modelado como tal visual y abstracto pues una de las primicias y de los fundamentos teóricos que tiene por detrás es que no nos va a hacer perder tiempo en volver a hacer tareas no tareas que se vuelven repetitivas sino que esto te va a permitir enfocarte más en esas cosas que agregan ese valor agregado a tu actividad o a tu proyecto lo que te va a permitir en teoría incrementar esa productividad ahora un modelado que sea fácil de entender de aprender te puede servir también para el momento de tener esa interacción con el cliente y mostrarle en general cómo va a funcionar esa aplicación que le estás desarrollando y también pues en web ratio en el hecho de que aplica el lenguaje IFML para modelar esa interacción del usuario o esa interfaz o esos componentes pues de alguna manera te brinda esa facilidad al momento de entender y poder desarrollar una interfaz porque los mismos componentes de IFML como tal son muy intuitivos entonces muchas veces a lo mejor no vas a perder tanta energía o tiempo creando un mock-up o una simulación de la interfaz cuando IFML te permite que sea perfectamente legible esa construcción de una interfaz no es fácil de explicar y IFML como tal es rápido de aprender pero principalmente aquí es que este tipo de herramientas tienen muchísimas ventajas ya las conocemos todos nosotros y en el caso de web ratio me atrevo a afirmar que la curva de aprendizaje que tiene es muy 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 corta es muy fácil de entender este alumnos de la universidad tanto de tercer año que es donde se imparte este curso en ingeniería en sistemas tienen perfectamente capacidad para en un semestre comprender el funcionamiento de esta herramienta y sacar esas ventajas de todo lo que se puede hacer en el entendido de que no es una herramienta que te va a dar esa facilidad para construir grandes sistemas robustos pero si puedes construir varios tipos varios tipos de sistemas con esto también tiene capacidad de integración con servicios para consumir servicios y para generar aplicaciones móviles también entonces la productividad de alguna manera para cierto tipo de proyectos si se puede obtener con esta herramienta con este tipo de herramientas ya es cuestión de la visión del profesional sobre en qué tipo de proyectos poder aplicar estas herramientas de mi parte concluyo esta charla de la visión en la visión la visión de la visión en la visión Gracias.